No sé si es una periódica, no, ehm... Esperá que te leo, ¿por qué tantas F? Y por qué no soy una mierda, boluda. Ay, qué exagerados. De acá, cuando se abren queda tipo blanco y está... ¿De qué murió? Pero el peor es que está en el mundo, ¿qué malo? Chicos, sorry, no va a haber tanta producción. Es así esto. Aparte si vieran la mugre que hay acá. Pero no te ves a mí. Bueno. Mure, hablame del Brasil en 70. Bueno, chicos. Ahí se ve flama. No sé, no llegaba. Hoy te vi, pero fui un cagón y no me animé a poner uno. ¿Posta? ¿Dónde? Hoy tuvimos una mala experiencia. No vayan. No, no. Un solo lugar. Es que hacía 2.700 personas. Sí. No digan a dónde fuimos porque no. No está bueno decir a dónde fuimos. ¿A dónde? Mure. No creo que hagamos nada hoy. Sí, pero el caso sí. Está feísimo el día. Está feísimo el día. Hay que matar. No, 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 no. Parece que la estás pasando re mal. ¿A dónde se sale Mure? No sé, ¿a ustedes a dónde salen? Que se quede Velasco, Mure. Sí, para mí estaría re bueno que se quede ahora. No me van a pregar con el pabello. Nunca tuvo tipo un equipo por ahí que le fuera favorable para su crecimiento. No fue el mejor contexto independiente en los últimos años, digamos. Sí. Si escuchan la misma canción muchas veces es porque están grabando un TikTok, no es porque somos retrasadas. Sí, para que las canciones te bañan el coso con algunas canciones. Chicos, ¿me van a bañar esto con la canción de María? Hay canciones que no podés escuchar. Bueno, para esta. Esta. Hay artistas que no podés escuchar en el stream. No. 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 No, no, no. No, no. Silencio. Ay, yo no soy tiktoker. Mi hermana está full tiktok. Nadie nos quiere prever helado. Me aburré esto y parías para un heladito. ¿Qué manda? ¿Listo? Sí, ¿no? Compraste una compu y empecé a streamear, moré. Pero me tengo que comprar como una compu, particularmente para eso. ¿Qué? ¿Desde la tuya no se puede? O desde cualquier compu se puede streamear. Si es lo que estoy preguntando. Pero, ¿hoy no probaste? Una más. No. No probamos una compu. Sí se puede. Anoche te voy a entrar en Tiziano Vosga a tu grupo de AMEA. ¿Y qué pensaste? Éramos una banda. Él o ella es. ¿Qué? Él. ¿Cualquier compu? Como 300 mil pesos. Con eso me va a buscar. ¿Te resienta loco en la computadora para streamear? Me está jodiendo. Rompimos. Rompimos. More Tiziano es muy caro. Pregunta. Para mí, en precio calidad, es de lo mejor que hay de Mar del Plata. Mal. Muy buen lugar de pastas. 1.600 pesos la porción entera. La porción entera que son, ponele, si te comes ravioles o sorrentinos, está 1.600. Y eran 8 que son grandes. Te llenás. Y de Gnocchi, si está a 1.100, me dice Valenla. Valenla, a ver. Valenla, a ver. Valenla, a ver. La concha de tu madre. Valenla, quiero escuchar por la canción. Valenla, a Milipili. Pone orden, pone orden. El euro para comer pastas en Mar del Plata. ¿Eh? El euro. O sea, un lugar que se llama el euro acá. Ay, me culpa que recomiendan lugares. Fuimos a comer. Yo les digo, este verano, acá en Mar del Fuyacaba Federal. ¿Recomendás? Sí, recomiendo acá a Federal, full. Fuimos a Estación Central, a lo de Tita. ¿Ya? ¿De la otra es feo? ¿Nosotros? No, no, fue con mis hermanos. ¿Qué boliche recomiendas en Villa Gesell? Pueblo, chicos. Sí, digamos. Fuimos a Pueblo, a Lebrit y a cuál más. Ninguno más. Y a Dixit. Y a Dixit. Adixit no fuimos. Siento que es un nombre de boliche de baliche. No, Dixit siento que es un... Adixit no fuimos. Un canal de televisión. Fumos a Lebrit dos segundos. En Lebrit dimos una... Una vuelta y salimos. Una puta vuelta. Che, Donnie. ¿Cómo se llamaba el lugar de pasta que fuimos? Para amar de... Digo, de pescado. Lo de Tita. Con Santi. Lo de Tata. Lo de Tata. Lo de Tata. Y fuimos a Yangueto. Buena, buena verdad. A ver, vos no fuiste. Ah, no, es verdad. Es verdad, yo no dormí yendo. Pero bueno, la verdad que me gustaría que me recomiendan en el lugar para... Fue una noche de vida, ¿no? A Manu no... Ya, no voy más. No soy tampoco muy fan del... Del churro. Del churro. Uy, esto se me va a quedar sin batería. No, no. En breve. Anda a la cancha, vos. Hasta el domingo me quedo en Mar del... Después ya no vuelvo. ¿Qué preferís tomar? Pone uno. Ey, jugamos al que preferís. O sea, igual ustedes digan qué preferís. ¿Listo? Y yo... Y nosotros no contemos. Pero pare, no sean... Que no sea todo de fútbol, chicos, por favor. No, no, bueno, como quieran, pero... Bruto. No soy de subiter. ¿Pato está? A vos te prefiero. ¿Qué? ¿Pato está? ¿Cuaco está? Hablá. ¿Talleres o Belgrano? Paren, no. ¿Vos con River? Chicos, dale. Chicos, basta de fútbol. Yo pensé que me van a decir qué preferís. ¿Agarrarte el dedo con la puerta? Claro. ¿Y que se te salga la uña entera así? Oh, no sé, bruda. Paren, muy bonito. Partirte la paleta. Sí. 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 Son muy originales, viejo. ¿Ganar cómodo o último minuto? Oh, esa pregunta me agrada. Ay, al fin. Último minuto. Aguante la emotion. Dale, Sol, ¿eh? Es que te errape en el pelo o vivir sin cejas. Uy. ¿Cómo, cómo? Que te errape en el pelo o vivir sin cejas. ¿Cómo? Me errape en el pelo. Yo creo que me errape en el pelo. ¿Cómo? Me errape en el pelo. Me errape en el pelo. Me errape en el pelo o vivir sin cejas. Lo querés traerla con Fu. ¿Perder una pierna o un brazo? ¿Qué prefieres? Una pierna. ¿Sabes lo de los chinos? Yo el brazo. Te habilita más. La pierna, boludo. Te parece una de mentira y podés panquear. Y el brazo también. El brazo para mí es mucho más difícil. Ay, para mí yo prefiero perder un brazo. Yo también. Si yo ni no puede mover el brazo. ¿Te perdiste? La mano, ¿te acordás? Sí, sí, sí. La mano. Sale. Con la mano derecha. Ay, basta. ¿Qué va bien? ¿Qué va bien? ¿Qué va bien? ¿A cada hora? Sí, allá. A lo que... ¿Qué preferís? Bueno. ¿Quién es Dago con la compu? Con la compu. ¿Eh? ¿Mila con puré o papas? ¿Vos? ¿Vias? ¿Yo? ¿Vas a pasar? Con papas. ¿Eh? ¿Puré? ¿Pero por qué pasaría por acá? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, bueno, no me importa. ¿Perder la final o descender? Perder la final. Chicos, no me vas a contestar a esas preguntas. ¿Playa o montaña? Son una avenida. ¿De qué se trata la pregunta? Sí. Ay, pobreza. ¿Descender? ¿Playa o montaña? Yo creo que playa. ¿Playa? Sí. ¿Vamos a mostrar el video de ustedes bailando? Ay, chicos, estábamos viendo. ¿Se puede reaccionar a eso? Pará. Sí, eso sí. No, tú. Es un pelito. Está pido la reaccionada a eso. ¿Quieren ver un video nuestro bailando cuando? ¿Qué teníamos? No, ese. Yo pensé que le toquí. No, ese. No, no lo busquen jamás. ¿Eh? En ninguna plataforma. Hay un video nuestro bailando 2013, ¿era? Sí, 2013. Bueno, para otra. ¿Ser muda o ciega? Uh, yo creo que ser muda. Ibar, como que para mí. Ser muda o ser ciega. No, no puede ser muda. ¿Cómo? Bueno, no importa. Pero no podría haber, chicas. Me muero si no veo fútbol, creo. O si no veo directamente. Bueno, no. Qué horror. Ay, no. Mear al rival o ganar con respeto. Reacciona a esto. No, casa, qué horror. No, no, no. Messi o Messi. Ah, que se reí. Uh, uh, uh. Clopo Pep. Creo que Pep. ¿Qué preferís, comer chocolate con sabor a caca o caca con sabor a chocolate? Uh, uh. O es chocolate con sabor a caca, porque siento una infección. Sí. Chocolate con sabor a caca, aparte no sabés el sabor que tiene caca. Ay. ¿Cuánta caca? Un tiro. En un tiro es todo lo que comiste. Sol, ¿estás viendo o no? Sí. La... Estiro juego preferido. ¿Cómo vas a comer caca? Ay, ¿qué preferís, saber cuándo morís o saber de qué morís? ¿De qué? No. ¿Saber cuándo vas a morir? Ah, yo prefiero cuándo. ¿O de qué? Yo prefiero creo que saber de qué, porque si sé cuándo voy a estar más... Pero imagínate que te dicen accidente de auto, ¿no te subís más un autón? Eso es. Es mejor cuándo. ¿Pero no sabés cuándo? Ay, no, 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 no. ¿Aprovechaste el tiempo? Claro, ¿sabés cuándo? Si te dicen te vas a morir en dos días. ¿Aprovechas todo el tiempo que te queda? Te queda nada, boluda. Imagínate que te dicen te vas a morir de veneno en la comida. ¿No vas a comer más? Ay, alguien me puso olasol. O empiezo a cosechar yo mis cosas, no sé. ¿Comer helado con gusto acá? Bueno, eso es lo mismo. Chicos, vamos. Ay, la puta madre. Chicos, acá vamos a cerrar. Perdón. ¿Invierno o verano? ¿Invierno o verano? ¿Odita o cachengue? O verano, cachengue, obvio. ¿Basquet o tenis? ¿Ganarle la final del mundo a Brasil o a Inglaterra? A Inglaterra. A Brasil. ¿Un desayuno salado o dulce? Desayuno salado, merienda dulce. Ahora, chicos, lavarse los dientes. ¿Es antes de desayunar o después de desayunar? Después. ¡Antes! Chicas, cuando recién se levantan. ¿Qué pasa? ¿Cuándo recién se levantan? Mentirosa. ¿Qué pasa? Todos ponen después. Bueno, por eso, boluda. Si no, me lo hago antes. ¿Después? Pero no, vas a... Te lavas, vas a comer... Y esto hace ser de nuevo. Chicas, si te levantas... Si te levantas y tu desayuno es mate con tostadas. ¿Cómo vas a tomar un mate con toda la boca ahí llena de un puma? Yo creo que depende de si te levantas con alguien por ahí... Después siempre. Ay, chicas, qué horror. Antes, por favor, apenas se levantan. Nunca ponen... Antes y después. Bueno. ¿Qué te haces? Antes y después. No te la cree nadie. Antes, hijo de... ¿Me lo hago? Nadie te cree. Nadie me quiere. ¿Liberalismo o socialismo? Bueno, esto es para... Para dejar de usar Instagram o Twitter. Twitter. Uh, qué difícil. Yo Twitter. Ay, yo no sé. A esta ya la hicimos. No sé. ¿Comer o dormir? Yo comer toda la vida. ¿Comer? Antes y todo. No, yo dormir. Dormir porque no engordás. Argentina campeón en Qatar o cumplir tus metas como periodista. Es que son las mismas. Respondiste la misma pregunta. Cancelada. Puso uno. ¿Por qué? La cancelaban por todo. Sin brazos. Sin la pierna no puedes jugar al fútbol. Muy bien. Que se muera un familiar o vos. Mañana hay chicos. Qué fuerte. ¿Qué dijo? Que se muera un familiar o vos. Ay, chicos. Qué horror. ¿Con pelo morir? Igual yo. ¿Están seguros que se había puesto eso? ¿Con pelo morir? Ah, sí, sí. Nunca fue tan fácil la pregunta, ¿no? ¿Dejar el mate o dejar el alcohol, mom? Dejar el alcohol. No sé. Ay, dejar el mate. Por lo que tomo mate. No, pero no toman nada. Sí, a favor. Comer con hambre o dormir con sueño. Esto dormir... No, dormir con sueño... Para mí no hay nada mejor que dormir con sueño. ¿Eh? De rake. Sí. Morena, dicen que manejas muy bien. Sobre todo el mundo. Escucha. De tu altura actual, medir la mitad. Para, porque a este le quiero contestar. Escucha, mi querido. La última vez que te subiste a un auto que manejaba, yo tenía 18, creo. Como mucho. Así que... ¿Quién es? Marcio. No subo ahora, que sea la buena. No le sigo a éxito. Entonces no, lo subo. Medir la mitad de lo que medís o medir el doble. La mitad. ¿Cómo, cómo? Medir la mitad de lo que medís o medir el doble. O sea, yo mido 1,65. Yo mido 1,61. Mediría... ¿Cuánto es la mitad? No sé. Si tú me diría 3 metros y medio, boluda, si no. 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 No me diría 2. Ninguna, chicos. Soy re promedio. La mitad de 1,665. Porque tiene 5 centímetros. Bueno, ¿cuánto medís? O choclos salados o dulces. Obvio que dulces. Dulce, obvio. Un metro veinte. Obvio. Amiga, ¿cuándo medías un metro dieciocho? Un tercero. Un tercero, ¿qué querías? Y mi hermana, Sofía, me medía un metro veinte. Agus, no lo puedo creer. ¿Y qué hiciste? ¿Tomaste hormonas? ¿Qué hiciste? Tenía ocho en tercero ola. ¿Está bien? Ah, está bien. ¿Ocho? Ocho. ¿Uno es dieciocho? Ay, tenés una foto. Y mi hermana me dio un metro veinte. Quiero ver. Pero Agus era el tercero. ¿O vino? Vino. Mi hermana está en segundo. Y bueno, por eso. Le queda ahora. Ay, pará, pará. Pero, tipo, ¿creciste así de golpe o...? Pasa que tu hermana va a ser bajita, boluda. Un metro cincuenta y cinco. Bueno, pero no sos enana, boluda. Mira, para mí tu hermana va a ser bajita, boluda. Ah, ¿no? ¿Su papá es bajita? Yo me quedé a uno cincuenta y cinco. No sé. Pero no era enana en ese momento. Era más alta del curso, boludo. Pero ahora nos seguimos llevando diez centímetros, ridícula. Es lo mismo. Pero para uno dieciocho y uno cuarenta y cinco no hay diez centímetros. Uno treinta y cinco, uno veinte. Son quince centímetros. Vos me di uno setenta ahora y yo uno cincuenta y cinco. Nos seguimos llevando quince centímetros, reina. Es lo mismo. Tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Ay, leo otra vez. Es que la verdad nunca me pregunté, boluda, cuánto medía los ocho. Es que a mí me lo dió. Pero en ese momento fue polémico. Tipo, era la más chiquita. No, si hiciera medirlo. No, si hiciera medirlo en el aula. Bañarte. Claro, y todos medíamos uno treinta. Y de paso treinta y cinco. Un re oro. Todos medíamos uno treinta, uno treinta y cinco y aún medía uno dieciocho. Yo creo que Martina nunca se lo diga. Bueno, ¿y qué preferís? ¿No tomar alcohol nunca más o no poder ver la Premier League nunca más? Chicos, nunca fue tan fácil contestar. No tomar alcohol. Ya está. ¿Manchester City o United? Es que bueno, por cultura... Por cultura... El Manchester United. El Manchester. Sí, me están preguntando un montón por Davos E.N.C., ¿no? ¿Rubias o Morayas? Morayas. ¿Rubias o Morayas? Los dos. ¿Tini o Emilia? Tini toda la vida. Tini, tini, tini. Muah. Chelo, ¿cómo se hace para reaccionar a un video? Es que para el video hay que tener el coso. Ese es de secar. No hay que tener disco ni cosa. Cars o Ratatouille, sí hay que tener. Creo. Y si agarro así y firmo con el celular la compu... Ah, me agarra. Pero te tienen que ver la reacción de cómo vos estás. Ah, no, es imposible. Chicos, para reaccionar hay que tener Discord. Para reaccionar hay que tener Discord. A ver, llamemos... Yo tengo el número de Pato. No. Y lo llamo. Luego no te da como... Un cago Google, ¿cómo hacer la reacción por Twitch? No, no. Para ver a la Pato. ¿Y cómo reaccionamos? Sí, no es no. Mirá, mirá qué fío. Ay, ay. Bueno, igual es una niña. ¿Por qué? A ver. No, me da vergüenza. Dale, ¿qué tiene? Ay, era re chiquita. ¡Qué horror! Pero era chiquita, boluda. ¿Pato está ahí? Pato, ¿estás acá? ¿Dónde está? ¿Qué es OBS? No sé. OBS. Capaz para... Bueno, pero mirá esta diferencia. Chicos, bajate OBS en la Pcelo, dice. No, no me voy a bajar de otra. 2014 somos egresados, ¿no? 2013 estábamos en quinto. Mirá la diferencia acá en... Tipo, 2000 en quinto año. Te amo. Hola. Ahí está Pato. Qué pequeña. Ahí va. El quinto año fue eso. Ah, perdón. Hola, Bebo. ¿Te mudaste? ¿Qué? Sí, me mudé, me mudé. ¿Es dónde? Estamos streameando de vuelta. Queremos ir. Estamos en vivo. Y... Igual no me ven, ¿no? No. ¿Gente, quieren ver a Pato? Ahora sí. ¿Qué? No. Eh, me mudé. Seguí todo el quilombo. No. A mí me quedó donde estaba. Ah. Bueno, ¿cómo hacemos para...? Lola. Decídeme. Para hacer tipo una reacción. Eh, pasa que el celular no... Ve, yo te dije que era difícil. Pará, me dijeron que me tengo que bajar OBS a la compu. Qué bien. ¿Pero estás en el celular? No, bueno, pero tengo que la compu acá. Eh... Sí. El tema es que... Oh, Pato, está en una, boludo. No, no, no. Sí. Me tiene una fe. Pato, 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 Pato es de Buenos Aires, ¿no? Pato, vos estás en Buenos Aires. En Castelar, vive, boludo. Sí, los vasos los van a querer para el vaso, ¿no? No, por mí chuate todo ahí. Pero... No te acordás la contraseña de esto, o sea, tenés que salir de acá, poner bien la contraseña. Sí, es un quilombo. Hablemos, boludo, eso. Ay, chicos, re quería que vean... Bueno, lo vemos mañana. Ahí vale. Tenemos una cita mañana. Viste que no te das cuenta que se hacen esas cosas. Sí, boludo, porque están los comentarios ahí y no te das cuenta. Hola, moro. Bueno. Qué loco. Mañana te llamaremos. Gracias, Rey. ¿Ahora? Mira si se bajó. Ahora vamos a hacer otra. ¿Mañana qué? Mar. Mar. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Silencio entierro. Bueno, eh... Bueno. Comenten. ¿Se bajó el que preferís? No. Chao, chis. No, ¿por qué se bajó el que preferís? ¿Tero era lo más divertido? Bueno, pero... Ustedes también lo tienen que revivir. A ver. Vamos a preguntarles... ¿Qué podemos hacer, chicos? Ay, Marta, déjela ver. Tienen idea. No la da a AUS. No. Ah. No. No hay guantes. Pero después no hay juego. Marta, piénse una banda. No, Marta, es una banda guantes. ¡Cata! ¿Querés ir? Muestren sus outfits. No. No. ¿Quién arranca? No, no, chica. Estoy la oficina. ¡Belen Leigh! Ay, ella sigue... Ella sigue mirando Facebook. Yo me lo borré. Porque era muy tóxico. Malena, Laurita y Belén Leigh. Hay un bar oculto en Mardel. Fui. De Heiden Bar, ¿no? Agarrate y se grupete. ¿Vivir con un transo o con un proxeneta? Oh. Tranza. ¿Vos? ¿Con un tranza? Sí, yo también. Yo conozco. No, no salen. No pregunten más. Alex. Ah. Solo estaba re deprimida y triste. Es que sí, es una deprimida igual. Che, vivir con un transo o con un proxeneta, ustedes. Adelina. Un transo. Tengo COVID, guacho. Con Fesco. Le mandamos un beso. Si es Fesco, mejor. Que Argentina no vene nunca más un mundial o dejar de ser periodista. Dejar de ser periodista, chicos, please. ¿Ponpecaste o Aedo? Aedo, pa. Ramos. Pasa que Aedo es el origen. Ramos. Castelar es el origen. Pero Juanfero Cardona. Juanfer. Ay, no, 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 no. No puede ser. Mirá, more. Fuimos a ver a Selena Gomez acá. ¿Ven lo chiquita que era Agustina? Le llevaba una cabeza. Mirá tu vieja. Ay, Loli. Ay, qué feliz que era. Miren lo que era Lola. Se quedaba dormida, boludo. Ah, mamá. Tras. Chicos, Leo, un mantra. Miren lo que era mi hermana. Ay, miren lo que es ahora. Ey, hay mucha gente de zona oeste. Repetimos la foto, Lola. Ahí es un ajo, esta pileta. Fueron a cenas, citas, así. Ay, nunca hubiera citas llegadas. Shrek o Toy Story. ¿Alguien fue? Ya preguntó. Yo Toy Story. Qué buen momento ir a ver a Selena Gomez. ¿Vacuna o antivacuna? Vacuna. ¿Querés ir conmigo? Chicos, please. Es un montón este texto. Ah, es que ahora es como que no tengo moderadores, ¿no? Es Pato, pero está... No, no, porque Pato no está. No, porque Pato está viendo una peli. Pato nos dejó. Bueno, ¿cuál es el plan de la noche? ¿Qué pinta hacer? Está lloviendo en Capital, zona oeste. Comente. Y a Malina la había llevado a patinaje sobre hielo. ¿Es la pregunta del día, amiga? Para ver si de acá solo está feo o... No, parece que no para de llover en todos lados. Es que no... Anécdota, contate. No tengo muchas anécdotas. Ana, Ana, amor, es chico que tenemos 23 años. No podemos ir a la noche. En zona oeste recién paró, pero llovió todo el día. Está lindo. Igual. Chimor, necesitas mouse. Entonces no la podía contar. Si no, es que no llego a leer los comentarios, boludo. Santiago Melón. Pero no sabemos a quién darle morbo. Casino y recorrí era el casino. Ay, mirá, la bebecita de Beli. Hace frío acá, sí. Yo estoy parás y vos ponemos... Vayan a la previa del pabellón en MDQ. Basta de trabajo, escupís. Córtenla. Si no, es todo morbo. ¿A qué? Díganle a los del pabellón que nos inviten. Último garchi, ¿qué les pasa? Y vos que lo leas es más fuerte. Pero no lo leas. Lo odio opinar. Lo odio. Y sí. Pongan en modo lento. Está en modo lento. En su pelegrino mojate. Boliche de átomos preferidos. Gino. Y sí. Petición para que Gino abra. Si van a poner cosas obscenas, pónganla con un poquito más de respeto. Ah, respect. La peor cita de tu vida. ¿Tuviste alguna cita mala, amiga? No tuve muchas citas. No tuviste muchas citas. No soy muy salidora. Yo una vez vomité en la primera cita, chicos. La pregunta. La pregunta. ¿Tambiónica o babasónicos? Babasónicos. Hay unos chicos que me gustan mucho también. Pero amor es fanico. Siempre va. Sere, es fanico. Vayan a la previa de Oki. Sí, amiga. Vayan a cuando le quitas. Con Y. Sí, no sé. ¿Con este muchacho? Sí. ¿Con ese? En el patio. En el... Ay, Dios. No, no. No fue tan romántico. Y ahora supuestamente le agarró COVID. No, mentira, le agarró. No, ese no. Ah, ¿cuál? El tóxico. Sí. Uh, cuánto tóxico ese. Me lo esperaba. No. Che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir? Chicos, vomitan en la primera cita. O que se vayan sin pagar. ¿Qué prefieren? Me voy a llorar. More, ¿qué preferís? ¿Qué cosa? ¿Vomitar o que se vaya sin pagar? Ah, pensé que era Lola. Yo prefiero... Irse sin pagar, vomitar, ponen. Mirá esto. ¿Sin pagar? Vomitar mientras corro. Perdí lento. Que quiebre. Cuando bajé de piso poné un tono. Vomitar. ¿De qué? Tenía demasiado, tipo... Y ya no existe. Pasa, boluda. Y ya no existe. Te recambia. Todos prefieren vomitar antes que se vaya la piba. O pibe. Vomitar es muy normal. Me encantaría. Claro, vomitar porque de una existía más. Claro. Sí. Habría que naturalizar. ¿Quiénes son los de pabellón? No entiendo. Pelicuras o series. ¿Ustedes quieren ir? Yo creo que mientras sea un piola, ambas. Ustedes ya se quieren ir. Estos son de pabellón. Son un grupo de pibes de 18, 19 años que están estrenados. Los chicos son muy chiquis. Esos estaban en... En la Breche. En la Breche. ¿Vos querés ir? Ah, ellos estaban en la Breche. Estaban en la Breche. Este... ¿Alguna de este le pidió fotos? Es claro, pero no la tenía en la foto. Me acuerdo. Sí, pero ¿por qué pabellón? Este es el más lindo. No entiendo. No es el más lindo. ¿Cuál es el más lindo? ¿Por qué le dicen pabellón? Me parece muy lindo este peor. Mejor session del visa. No sé si tienen 15 años. Sí, sí, boludo. Mejor session del visa. Mejor session del visa. Top 3 para mí. Top 3 para mí la de Kazoo. Para mí está la de Kazoo. Primero deciros. A mí la de Kazoo me gusta mucho, boludo. Bueno, la de Kazoo. Esta de Tiago, esta me reto. No hay. Está muy buena. Bueno, para... More, tu top 3 de... Te siento que me voy a olvidar algunas. Pero para mí está la de Kazoo. More es fan de la de Kazoo. Muy fan. Muy fan. No pasa es la de... Todos gritan casi un presidente. Evidente. Esa me encanta. Yo creo que la de Kazoo... La de Nati no puede no estar. Sí, la última creo que es de mis favoritas. Cambiate de... La de Nati. Yo creo que... Bueno. La de Nati. A mí me gusta mucho la de Kea. A mí la de Kea me gusta. Ella no. Y la de Niki también. La de Niki ya me está buenísima. No, la de Niki Nicole. Es épica. Bueno, sí, la de Niki fue un hit. Pero después... Top 3 frutos secos. La de Niki. Top 3 frutos secos. Y de Niki. Katania de Kazoo, albindras. No, avellanas. Y manijos. Avellanas. Maní. Yo maní, avellanas y ninguna más. Katania de Kazoo top 1. Es no de producto. Fun. Top 3 productos para cuidar el pelo. Top 3 de medialunas. De manteca, de manteca y de dulce. Ah, pensé que decía marcas. Acá en Mar del Plata me recomendaron el Cóndor y no fui todavía. Pero son muy buenas. Las de Sao. ¿Y cuál? ¿Cuál más lo va acá en Mar del... A ver quiénes están. ¿Ves? Ah, por eso te lo dicen. Porque lo de Pabellón están transmitiendo. Vamos, hay que ganarles a los del Pabellón que tienen 5.000. ¿Ves? 6.000 están apoyando. Pará, es una banda, amigazo. ¿Cuántos streamean? Hace banda. Estuvieron en los premios de Costco. Ya. Dicen ese récord. Bueno, un récord de 12 streame. Falta muy. Ese es un récord de 12 streame. Che, ponete un tema, reina. ¿Qué? Tomá. Ah, está el... No, el parlante va muy fuerte. No, el parlante parece que es una banda. Atalaya. Chicos, para mí... ¿A dónde se van? Está un poco sobrevaluado. Ah, una previa de una amiga. ¿Eterna? Sí. No sé previa, es una puntita. Ah. ¿Qué pongo? ¿Qué? Chicos, ¿qué tema pongo? Comenten. Váte la mano dulce, remila, marco. Faltan mods. Atalaya es una pica. Uy, lo de invitar a cinco famosos en un sábado, los moderadores. Yo tengo una pregunta. Yo invito. Cinco famosos mundiales. Selena Gomez. Diana Grande. No, David Dobry. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? No, Alipa. De una. Diana Grande. Diana Grande. ¿El Kun? Sería... ¿El Kun? Ay, que llora. Diana Grande. Y yo ahora tengo una pregunta. Diana Grande, no. No, a vos tú tenías. A mi tiempo. Es perfecta, Diana Grande. Si pudieran revivir a alguien, a un famoso muerto. Si tengo que vivir en el asesado. Hay Michael Jackson, pero Michael Jackson no está muerto. No, igual vos revivirás a Maradona. ¿Quién es la Jaina? ¿Velá Jaina? No, more, corre. ¿A Jiji? ¿A Jiji? ¿Velá Jaina más que? ¿Pero cuesta como famoso? Después amo a Kim. ¿Vos lo conoces o no? ¿Quién? Si tuvieras que revivir a un famoso. A Michael Jackson, pero no está muerto. Para mí, ella maratona. Me falta una persona. A Gustavo Cerati. ¿Maratona? Al Diego. En general José de San Martín. Al Diego, todo dice. Y sí. Y Miley. Sin dudas a Maradona. Al Paco. A Hitler. A Einstein. A Perón. Al Posto Rodrigo. A John Lennon. A Hitler. Bueno, mañana. A Nisman. Bueno, Maradona era bueno. Espineta. A Ricardo Ford. A Ricardo Ford. No me veo. No sé. A Ricardo Ford. Muchas gracias.